La mujer terminó con lesiones que la llevaron a recibir atención médica, esto después de que fue agredida por un hombre que se encuentra en situación de calle en la Colonia 26 de Marzo. La víctima lo que estaba buscando era un empleo en los alrededores del Mercado Perfecto Delgado. Con diversas lesiones terminó una mujer luego de ser agredida por un indigente en el Mercado Perfecto Delgado de la Colonia 26 de Marzo, situación que provocó la movilización de las autoridades que realizaron la detención del presunto responsable. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 horas de este viernes, cuando María del Carmen, de 36 años, originaria de Celaya, Guanajuato, caminaba por el exterior del Mercado, ubicado en el cruce de las calles Humberto Sid González y Plan de Guadalupe. La mujer aseguró que se encontraba en busca de trabajo, pero repentinamente un sujeto la golpeó con un palo de madera, para después tirarla al suelo y agredirla con una piedra en la cabeza. Testigos que presenciaron la agresión fueron en auxilio de la afectada y pidieron el apoyo de las autoridades, además de solicitar una ambulancia. Sin embargo, señalaron que el personal del Sistema de Emergencias 911 se negó a enviarla. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, tras tomar conocimiento de la situación, pusieron bajo arresto al hombre, identificado como Alejandro N., de 26 años, el cual fue llevado a los separos y puesto a disposición del Ministerio Público. Residentes de la zona mencionaron que Alejandro es un hombre en situación de calle que continuamente agrede a transeúntes e inclusive les ha llegado a robar de forma violenta, por lo que hicieron el llamado a las autoridades para que le brinden la asistencia correspondiente, pues temen que pueda suceder una desgracia, ya que refirieron su comportamiento es muy agresivo. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.